Río de Hidrocarburos, un habitante de Puerto Rico, en Caquetá, nos envió un video que daría cuenta de la grave contaminación del río Caguán. Aquí está el reporte. Nos encontramos aquí en el afluente del río Caguán, con esta triste noticia. El día de hoy amanecemos con derrames de hidrocarburos sobre el río Caguán. Como pueden ver, una mancha grande baja en ese momento por el río. Si ocurre una cosa de estas es porque hay alguna negligencia o tal vez hay algún desinterés. Huele a petróleo y lo único que baja es una mancha grandísima. Acá queda la denuncia para que compartamos el video, publiquemos y pues que ya es el momento de que reaccionemos y que nos demos cuenta que nos encontramos en la puerta de la Amazonía, no en algún futuro desierto, como es lo que al parecer quieren hacer con nosotros en esta región. Y pues teniendo claros los ejemplos de lo que ha pasado en otras. Es triste mirar cómo el río lo tienen así. Duele, duele. Y otro río en crisis desde Puerto Boyacá. En Boyacá nos muestran los bajos niveles que presenta el río Magdalena debido a la sequía y hacen un llamado a los entes ambientales para que no dejemos morir nuestros ríos. Quiero hacer un llamado muy especial a las autoridades correspondientes para el mejoramiento del medio ambiente. Este llamado lo quiero hacer aquí desde Puerto Boyacá. Como podemos observar, ahorita en este verano tenemos unos dos kilómetros de playa y el río ya está a la distancia. Es tan grave la sequía que ya no se puede navegar por todo el río, sino que ya los de las canodas tienen que utilizar las pequeñas fuentes de agua que hay en este río que es el Magdalena. Nuevamente un llamado muy especial a las autoridades que tienen que ver con el mejoramiento de estos caudales, que tienen que ver con que este río tengamos algo que darle para que no se seque. Desde Puerto Boyacá, para el periodista soy yo, informó Marco Tulio C.P. Amora, porque los ríos en Colombia sí existen. Marco gracias y este es un llamado a la solidaridad para dar con el paradero del joven estudiante de la Universidad Nacional, Santiago Quintero García, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 25 de enero. Sus familiares nos dicen que ese día lo vieron salir de su casa con rumbo al barrio Palestina, en el sector del Minuto de Dios, donde se encontró con su primo. Luego regresó a su casa en el sector de Álamos, dejó su bicicleta en la casa. De allí salió sobre las 7.20 de la noche y desde entonces no se sabe nada de él. Si alguien lo ha visto, se puede comunicar con sus familiares al celular 350-558-0680. Les repetimos el número 350-558-0680. En Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.